Pastor Fernando Payares Si tuvieras hecho caso a los consejos de tu padre Aquí no estarías llorando y dando explicación a nadie Mi niña bonita, mi hermosa muchacha Por desobediente, mira lo que pasa Hija de mi vida, no llores por nada Que Dios te bendiga, levanta la cara Ahora hay que buscar de Dios, ahora hay que buscar de Dios Solo es pedirle perdón, que nunca te abandonó Ahora hay que buscar de Dios, ahora hay que buscar de Dios Solo es pedirle perdón, que nunca te abandonó Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia Y anda en los caminos de tu corazón Y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios ¡Suscríbete al canal! Pastor Felipe Bello Pastor Felipe Bello En Betania, Dios bendiga a su familia Mi niña, Dios bendiga a su familia Mi niña ya me hizo abuelo sin estármelo buscando Ya no lleva su cuaderno sin un niño entre su brazo Ya no lleva su cuaderno sin un niño entre su brazo Yo no voy a reprochar que cualquiera pasa por eso Pero si quiero apoyarte mi niña en estos momentos Mi niña bonita, mi hermosa muchacha Por desobediente, mira lo que pasa Hija de mi vida, no llore por nada Que Dios te bendiga, levanta la cara Solo es pedirle perdón, que nunca te abandonó Ahora hay que buscar de Dios Ahora hay que buscar de Dios Solo es pedirle perdón, que nunca te abandonó Ahora hay que buscar de Dios, que nunca te abandonó Ministro Ismael Ortiz Quédemele un saludo a la hermana Edith Y al hermano Pedro Y al hermano Pedro En Belén Ahora hay que buscar de Dios Ahora hay que buscar de Dios Solo es pedirle perdón, que nunca te abandonó Ahora hay que buscar de Dios Ahora hay que buscar de Dios Solo es pedirle perdón, que nunca te abandonó Ahora hay que buscar de Dios Ahora hay que buscar de Dios Ahora hay que buscar de Dios Solo es pedirle perdón, que nunca te abandonó Ahora hay que buscar de Dios Y nunca te abandonó Y nunca te abandonó